Prestar este testimonio ha significado revivir todo el horror de aquellos días saciados en que el terror imperaba en nuestro país. Lo he hecho como un compromiso y un deber hacia mi pueblo, para que las actuales generaciones y las que le sucedan no permitan nunca jamás la entronización de otra dictadura. Debemos defender con uñas y dientes los logros, pocos o muchos que hemos conseguido, respetando y practicando los principios que los fundadores de la patria mantuvieron como estandarte a lo largo de toda su existencia. Lo ora a todos los que ofendaron la vida por la libertad. ¡Viva la República Dominicana! Me llevaron a una cella grandota de mujeres, solitario de mujeres, y ahí me creyó en un rinconcito. Entonces comenzó el interrogatorio. Yo decía que yo no sabía nada. Mejor será que hablen, porque mira cómo te van a violar todos. Y me mantuve en que yo no sabía nada. Entonces le dio rabia, y Candito Torre vino, ¡quítese la ropa! Yo le dije no. Y vino y me la arrancó. Le quité la blusa. Y vino y me arrancó. Me la rompió completamente. Entonces buscó la picaneléctrica, que fue cuando me torturó. Entonces, anochece, y en la madrugada, traen a María Teresa y a Miriam Morales. ¿Ah, sí? Sí. Y la ponen junto conmigo. Entonces, nosotros cantábamos mucho. ¿Cantábamos? ¡Ay, que sí cantábamos! Pero no mandaron a cerrar la ventana, porque le molestaba que cantáramos. ¿Ustedes? Nosotros cantábamos el ratoncito, Miguel, que se vea muy alusivo a la situación. Y cantábamos el himno nacional. María Teresa era tan desafinada, que ni el himno le salía. Ni el himno le salía. No, ni el himno le salía. Toda esa etapa, tres meses ahí, las separan, las vuelven y las separan. Cuando usted se entera de la muerte de las muchachas. Te voy a contar. Manuel era noctámbulo, porque toda la gente salía para su peña literaria. Ese día me dice, Sina, las organizaciones del exilio dicen que no fue un accidente, que fue un crimen, porque las hermanas Mirabal, digo, le arrebaté el pedo y yo le dije, Manuel, ¿tú sabes de quiénes tú me estás hablando? ¿De mis hermanas? Mira, ahí sí, ahí sí lloré. Ahí sí lloró. Ese día lo pasé entero llorando. ¿Valió la pena? Sí. ¿Sí? Sí. El precio fue alto, pero siempre vale la pena, porque siempre queda la semilla. Ese es el precio que hay que pagar por la libertad. ¡Ay, Dios mío! Yo me voy a llorar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mujer! ¡Qué mujeres! Sí, la verdad que... La verdad que... Doña Tomasina, no sé si está viendo el programa ahora. Gracias. Que estaba con nosotros en el Senado, en el acto que tuvimos. Nos dio un testimonio muy emotivo. La entrevista, tú sabes que duró como dos horas, pero le cortamos algo para poder compartirlo. Porque este 16 de mayo celebramos los 80 años de haber ejercido el derecho al voto por la primera vez, gracias a un movimiento que fueron las sufragistas, ¿no? Y que tuvo, pues, a Miguel Mejía en su momento como si fuera el... Yo creo que la entrada de ella hizo que el movimiento avanzara más rápido. Había habido en Europa hacía críticas a lo que había pasado con la intervención norteamericana. Regresó al país en el año 1931. Hizo un manifiesto feminista solicitando una reforma constitucional para que se reconociera a las mujeres como ciudadanas. Y no fue... Ese movimiento llegó, ¿verdad? De mujeres, donde estuvieron ellas, Celeste Boz y Gil, Ercila Pepín desde Santiago, que como parte de la célula, Delia Weber también, generaron ese movimiento que sin movimiento social... Y Milagros lo dice muy bien, doña Milagros. Sin ese movimiento social no se hubiera logrado que la tiranía se sensibilizara y visibilizara a la necesidad de poder reformar la Constitución y darnos el derecho ciudadano. Fuimos ciudadanas por primera vez. Así es. Y fue en enero del 1942 cuando se reformó y el 16 de mayo votamos. Hace justo 80 años la mujer dominicana tiene derecho a tener una cédula, a votar. Y lo que queríamos y lo que quisimos hacer en el día de hoy en el Senado de la República era tratar de demostrar cómo las mujeres, gracias a esas luchas de esas mujeres, que no fue una concesión de la tiranía, que fue la lucha de ellas, en estos 80 años hemos avanzado las conquistas que hemos tenido y también las mujeres de la resistencia que sacrificaron sus vidas, otras que se quedaron en el camino luchando, abrieron las puertas para que tuviéramos más derechos y heredamos las libertades que tenemos hoy con nuevos desafíos. Yo creo que es importante que una nueva generación sepa que ahora que estamos aquí con un micrófono que María Cristina Camilo fue la primera en tomar un micrófono que votó en el 1942 y que se desafió también ese status quo. Todo nos ha sido peleado, todo ha sido una lucha para que nos reconozcan como ciudadanas en primer orden y todavía no tenemos una igualdad real. No, y todavía no se entiende testimonios como lo de doña Tomasina, miembro del movimiento 14 de junio, fue la primera mujer detenida en la dictadura, torturada delante de sus compañeros de lucha en la 40, enviada luego a la victoria, puesta en libertad de Salcedo, criada con las hermanas Mirabal. Ella era realmente las mariposas y ella cuenta que cuando ellas llegaron en un momento, porque después estuvieron juntas las tres, María Teresa Minerva y ella en una solitaria hecha para hombres, los muchachos que no podían reconocer se dijeron que llegaron las mariposas, llegaron ellas. Entonces trataban ya de protegerlas porque sabían que ellas estaban ahí pero no podían en esa hora de terror identificarse como parte del movimiento. Fueron torturadas, el recuento es en una solitaria sin nada higiénico, ni muchachas jóvenes. Para las mujeres es mucho más humillante porque cuando las desnudaban y las torturaban era delante de otros hombres. Sus amigos, sus compañeros de lucha del movimiento 14 y de sus compañeros. Se voltearon en el momento en que desnudaron a Doña Tomasina. Se volteaban por pudor y dignidad y respeto a sus compañeras pero los torturadores sí, se daban gusto también violando y torturando a nuestras mujeres. Y ahí está ella, ella no ni siquiera se había casado, era ella ingeniera arquitecta graduada en esa época con 20 y pico años, 84 años y Doña Tomasina. qué lucidez, qué manera de hablar, qué conexión al hablar, pero además qué pasión, qué pasión por lo que hizo, por lo que hicieron todas ellas y como dice ella, era necesario, valió la pena porque la semilla siempre queda y esa semilla es la que nosotros tenemos que sembrar en cada uno de nuestros hijos, es una herencia que vamos heredando y si las mujeres entendiéramos todo lo que se ha luchado para que hoy nosotros tengamos los derechos que tenemos de asistir a una universidad, de viajar sin permiso de un esposo, de poder comprar o vender, de poder tomarnos libertades y derechos que son de todos seres humanos. María Cela, es hasta la década del 90 donde las mujeres con la ley de reforma agraria es que podemos ser propietarias de las tierras que trabajamos. Desde el año 42 que comenzamos a votar hasta la década de los 90 no nos fue reconocido, tampoco hasta el 51 se nos reconoció el derecho de trabajar ya dentro del código de trabajo y como empleadas. En el 92 se garantizaron otros derechos, en el 97 la ley de violencia contra la mujer que estipula algunas sanciones para cuando somos violentadas en nuestra dignidad. Pero atrás de nada se prohibió el matrimonio infantil. Correcto. Ha sido una construcción de muchas mujeres. Pero el tema de derechos humanos y creo que es la historia o lo que nos debe transmitir estas enseñanzas es que recordarnos que los derechos humanos son universales y no un saco a la medida de cada país. Porque es la única forma en que vamos a lograr lo que queremos que es igualdad. Y la visión progresista de esa mujer en esa época. Cuando tú hablas de Abigail Mejía que murió en el 41 no pudo haber concretado el ejercicio del sufragio electoral de las mujeres sacrificando su propia vida de producción literaria y todo. Pero esos son los grandes hombres y mujeres. Esas mujeres cuando tuve los debates nosotros nos pusimos a ahorgar en las actas de ese momento en el Congreso que el Senado operaba para la gente que no lo sabe en el Palacio de Borguella que es un palacio que está totalmente descuidado y abandonado que está frente al Parque Colón. Ahí era que operaba el Congreso Nacional. Es una estructura bellísima al lado del Arzobispado de Santo Domingo que fue creada por Nicolás de Obando sirvió en esos momentos cuando vino la invasión haitiana fue utilizada como casa de gobierno y posteriormente fue al Congreso hasta el 60 y pico que se mudaron a donde estamos ahora. Ahí los debates cuando tú recoges las actas y lo que encontramos hurgando tú oyes a los congresistas diciendo no se le puede dar el derecho a estas mujeres porque van a salir de sus casas no pueden trabajar si les da la gana y esa reforma que se hizo van a salir de sus casas eso es una amenaza para nosotros nuestra estabilidad y nuestra estructura que las mujeres teníamos entonces la ley lo dice entre los debates y la carta del 70 pero eso no era aquí en el mundo entero y dice las mujeres puedes trabajar siempre y cuando el marido entienda que puede trabajar el siempre y cuando es magistral el siempre y cuando es magistral al marido exacto pero fueron avances y Abigail Mejía la historia no se escribe sin esas sufragistas sin Abigail Mejía pero lo que te digo los grandes hombres y mujeres son los que hacen cosas que no van a ver ellos claro y que dan sus vidas por algo que no van a ver y que bueno que tú hayas hecho el trabajo de recoger esos testimonios porque para mujeres como yo las jóvenes muchas veces nacemos con estos derechos y no los valoramos incluso no los ejercemos hay muchas mujeres que se quedaron sin hijos sin padres mujeres que combatieron que se quedaron en el anonimato tratando también de luchar por la democracia estuvieron hoy presentes en ese acto y yo creo que fue algo simbólico muy lindo 80 años quiero mandarle un abrazo fuerte a Diana Tavares y Loncana se di perdón y Marta Checo que en el año 2008 hicieron una producción audiovisual acerca del trabajo de las sufragistas y desde el 2008 a la fecha nunca el Congreso se había detenido a pensar en la valía que tenía eso en el acto del Senado tuvimos la presencia de la vicepresidenta de la República Dominicana gracias a doña Raquel Peña por acompañarnos doña Milagro y todas las mujeres que estuvieron allí porque quiere decir que seguimos aquí agradecemos las luchas de esas mujeres y tenemos el desafío de continuar hasta lograr una verdadera igualdad mira y recogiendo lo que acaba de decir Camila que es muy importante aunque parezca una animiedad el hecho de si tú conoces la historia de tu país lo que se ha vivido en tu tierra la importancia de las conquistas de lo que disfrutas nosotros estábamos hablando de que es diferente que disfrutamos de paz que aquí no tenemos miedo de que nos caigan o sea si conociéramos el valor de lo que nosotros tenemos y de lo que disfrutamos entonces lucháramos para preservarlo si las mujeres supieran lo que ha costado llegar hasta donde estamos entonces se respetaran más a ellas mismas y no permitieran que una cultura machista las avasallara las cosificara las ridiculizara y las utilizara como todavía en República Dominicana pasa con tantísima frecuencia vamos a hacer una pausa y cuando regresemos cuando regresemos tenemos la gente de Unión Médica que vienen a presentarnos la ampliación que se ha hecho en esta clínica emblemática de Santiago de los Caballeros y pide a consejos una influencer que se ha convertido en actriz y acaba de recibir el premio al mejor actriz en el Festival de Fine Arts en una película México-Dominicana excelente que también fue premiada cuando regresemos de la pausa